Buenas tardes, estimados docentes y alumnos, estamos acá nuevamente retomando las cuartas jornadas de Ciudad de Sustentabilidad y nos situamos en el eje temático diseño integrador con la conferencia Vivienda Colectiva, una alternativa relacional, que estará a cargo del arquitecto Carlos David González Cabrera de la Universidad Constitucional de Bolivariana de Medellín, Colombia. El arquitecto Carlos David González Cabrera es arquitecto por la Universidad Constitucional de Bolivariana en 1998 en proceso de elaboración de tesis de grado para optar por el título de magíster en teoría y crítica y proyecto de la Universidad Constitucional de Bolivariana. Cofundador del estudio de arquitectura Lo Colectivo, el estudio ha realizado concursos y proyectos de diversas escalas públicas y privadas desde proyectos urbanos hasta casas unifamiliares, siendo su énfasis principal proyectos de vivienda colectiva. Trabajos del estudio han sido seleccionados para la muestra y publicación final en tres bienales nacionales de arquitectura. En concursos, la participación más reciente fue en 2014, ha logrado un segundo puesto en los jardines de la primera infancia en Bogotá. Algunos de los proyectos más representativos son el edificio de aulas 11 de la Universidad Pública de Medellín, Antioquia, la DT del Atlético Nacional en Guarne, Antioquia, y el Parque Educativo de Granada, Antioquia. Realizó la coordinación del macro proyecto Río Norte para la Alcaldía de Medellín, cuyo objetivo fundamental es la generación de un suelo urbano para vivienda en la zona norte de Medellín durante la alcaldía de Arriba al Gaviria en 2012 y 2015. Profesor del área de proyectos de 1999, ha realizado coordinación de cursos de talleres de proyectos desde 2004 hasta 2012, es el coordinador del área de proyectos de la Universidad Pública de Medellín. Participación en tres bienales nacionales de arquitectura, coordinador de concursos, que ha obtenido primer puesto como Parque Tres Aguas en Caldas, Antioquia. Su experiencia profesional se concentra en la vivienda colectiva y la vivienda unifamiliar. Bienvenido, arquitecto Carlos Fabí González Cabrera, es un orgullo de tenerlo acá en nuestras cuartas jornadas de Ciudad de Sustentabilidad. Florentino, mil gracias a ti por la invitación y a todos los que están presentes para escuchar la charla. Es un honor compartir este momento con ustedes y tener esta oportunidad para oír ideas, abrir debates y nutrir cada vez más el hacer proyectual de todos nosotros. Mil gracias. Hoy les voy a contar, cuando Florentino me invitó, en la oficina y en la universidad pensamos qué les podíamos mostrar, ¿cierto? Y a la conclusión que llegó el equipo con el que trabajo, era como presentarles las bases de lo que tenemos hoy en el taller de vivienda colectiva. A través de investigaciones que se han ido nutriendo a lo largo del tiempo, hemos definido unos parámetros que permiten armar el programa del curso y a su vez estas temáticas también digamos que nutren el hacer profesional de uno como arquitecto, ¿cierto? Emilia Tuñón en alguna visita que nos hizo aquí a Medellín nos decía que toda mesa o comparando una mesa con el hacer del arquitecto debería tener al menos tres patas, ¿cierto? Yo creo que la parte profesional en lo que a mí responde las tres patas de mi mesa es una la parte teórica, la parte académica, otra la parte del diseño a nivel profesional y otra el tema de construcción, porque en la oficina nosotros diseñamos y construimos. Entonces hoy les voy a presentar como ese marco teórico que tenemos nosotros aquí en el taller de vivienda colectiva de la Universidad Pontificia Bolivariana. Voy a apagar la cámara y voy a compartir pantalla. Ahí ya están viendo, ¿cierto? Correcto. Bueno. En el taller, en el taller de vivienda, hace algunos años, no recuerdo, tal vez siete, ocho años, por alguna razón, en alguna muestra artística, compartiendo con unos amigos, nos presentaron las teorías de la estética relacional. La estética relacional es planteada por el teórico y crítico de arte francés Nicolás Bourriot, que analiza una parte de la producción artística de los años 90, creando un marco teórico que permite clasificar cierta producción artística de esa época. Lógicamente, las teorías del arte y la arquitectura y el mismo urbanismo tienen como idea seguir construyendo nuevas interpretaciones, ¿cierto? En muchos casos, el arte se puede nutrir de teorías de la arquitectura o, como en el caso que yo les voy a mostrar, es la arquitectura la que pudiera nutrirse de planteamientos hechos en el mundo del arte contemporáneo. En el libro Nicolás Bourriot empieza sus argumentaciones haciendo una radiografía de la sociedad contemporánea, como marco general, y nos muestra cómo los sistemas de comunicación, las redes sociales, por ejemplo, ahora, han terminado por sepultar las relaciones humanas. Todas las redes sociales y los medios de comunicación electrónicos, ustedes se habrán dado cuenta con el peso que tienen las redes sociales ahora, han eliminado de alguna manera el contacto humano, y él plantea que han reducido el hombre a una mera condición de consumidor, diciendo también que en la sociedad actual lo que no tenga o no posee un valor mercantil tiende a desaparecer. Con ese marco general, Bourriot plantea que una de las consecuencias de la globalización ha sido también la de configurar de manera homogénea comportamientos sociales bajo parámetros comerciales. Bourriot entiende la sociedad del espectáculo que planteó Guy Debord como una sociedad en donde las relaciones humanas ya no son vividas directamente, sino que se distancian en una representación espectacular. A partir de todos estos temas, él plantea un contexto donde la estética relacional, esas prácticas artísticas que él identifica como únicas en esos años 90, entre el 90 y el año 2000, como unas prácticas artísticas que no tienen a la obra como centro y al espectador como un mero contemplador, sino como unas obras en donde el objeto artístico pasa a un segundo plano y lo más importante es la relación entre la obra y el espectador. Es decir, el espectador tiene un lugar más interactivo, participativo, no solo contemplativo, teniendo como objetivo el de todas esas obras artísticas potenciar las relaciones humanas y las relaciones sociales. ¿Cuál puede ser un ejemplo de esto? Él plantea en su libro varios artistas, la producción artística de varias personas, pero hoy les voy a mostrar un ejemplo de un artista, no sé si ustedes los conocen, porque creo que es de origen argentino, papás filipinos, es un habitante del mundo, que se llama Rickrit Tirabanija. Él plantea en sus obras un dispositivo artístico en donde dispone simplemente unos utensilios mínimos para preparar una cena, una sopa, está ahí, puede ser cualquier cosa, pero la obra artística realmente es, al disponer esos objetos en una sala o en un espacio, cómo las personas se tienen que organizar, llegar a acuerdos, para preparar su comida y posteriormente compartir un rato entre ellos, ¿cierto? Entonces, él en una sala cualquiera dispone unos objetos en el espacio y las personas en la medida que van llegando van hablando sobre cómo preparar la comida, cómo reparten las raciones, ¿cierto? Quién se encarga de qué. Se autoorganizan y empiezan a potenciar ese contacto humano en contraprestación a toda esa cultura de las redes sociales que nos tiene alejados de ese contacto humano, ¿cierto? Estas fotos que les estoy pasando aquí rápidamente muestran un poco lo que pasa en esas exhibiciones, ¿cierto? Él entiende el espectador como un actuador, ¿cierto? Es una persona activa que define la dinámica de la cena y establece esas nuevas relaciones entre personas que probablemente no se conocen o que nunca han tenido contacto entre ellas, ¿cierto? Eso es un poco lo que pasa, se disponen los ingredientes, entonces la gente cocina y empieza a cenar y el registro de esos acontecimientos es lo que queda como práctica artística. ¿Qué podemos extraer de ahí? Es raro, pues, lógicamente lo que les estoy contando, pero sí hay ciertos temas que si uno analiza lo que pasa en esas salas, podemos identificar como importantes. Lo primero es que él entiende la obra artística como un dispositivo, ¿cierto? Para que una instalación artística o una obra sea considerada relacional, se precisa de la creación de dispositivos artísticos que tengan como objetivo generar y potenciar al máximo las relaciones humanas. Ese concepto es el fondo o el tema principal que desarrolla la estética relacional. Giorgio Agamben tiene un artículo en el que trata de explicar qué es un dispositivo, ¿cierto? Él dice que un dispositivo es una formación que tiene como función estratégica generar alguna acción de una persona, ¿cierto? Para Agamben, un dispositivo tiene que ver con la disposición de piezas o de un conjunto de medios establecidos para lograr un plan. Él dice literalmente que llamaré literalmente a un dispositivo o a cualquier cosa que tenga de algún modo la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos y las conductas de un ser viviente, ¿cierto? Entonces él entiende el dispositivo y la estética relacional también como algo que obliga al espectador o al habitante o al usuario a tener cierto tipo de comportamientos. En esas prácticas artísticas hay un segundo tema que es importante y es el considerar la obra de arte como una forma abierta. Una obra de arte que activa al que la mira ampliando el campo de intervención del receptor está en un proceso constante de materialización, nunca está terminada, ¿cierto? Siempre está inacabada y está, digamos que, a merced de las actividades o las disposiciones que tengan los usuarios en ella. Ese carácter dinámico de las obras de arte relacional nos muestra que esos dispositivos artísticos tienen siempre como objetivo, como les contaba anteriormente, el producir encuentros, acuerdos y mediaciones entre las personas, dejando al que mira, ya no como un espectador pasivo, sino como un espectador activo que interviene la obra y la complementa y la adota de significados. Entendiendo ese carácter abierto de la obra, en la que continuamente los usuarios toman determinaciones, es importante entender que estas obras relacionales se entienden como formaciones, no como una forma terminada, sino como una obra que siempre está en proceso. El otro tema que podemos resaltar como importante de estas prácticas artísticas es la activación del que mira, del espectador, ¿cierto? Pasamos de un arte clásico en el que uno iba a ver una pintura, emitía unas opiniones o una escultura, a una posición mucho más interactiva y determinante del espectador, porque es él o sus acciones o los acuerdos a los que lleguen entre las personas que están participando, las que terminan de definir la obra y garantizan el éxito o no de esto. ¿Cómo podemos llevar esas prácticas artísticas a la vivienda colectiva? En el mundo, pues, y supongo que en Argentina, en Catamarca también será lo mismo, en nuestras ciudades colombianas ha habido un aumento constante de población en la ciudad, ¿cierto? Más o menos para que tengan una idea, del 2004 al 2019, se calculó que la población urbana de todo el país pasó del 72% al 77% del total de la población colombiana. Eso en promedio aumentó más o menos 10 millones el número de habitantes de la ciudad, ¿cierto? Les cuento esto porque la vivienda tiene un papel determinante en el hacer de la ciudad, ¿cierto? En Medellín hemos pasado por una época de violencia que coincide también con los años 90, en el que por distintas razones las tipologías de vivienda han cambiado y hemos tenido un gran número de nuevos edificios que no construyen ciudad y que no construyen la calle, urbanizaciones cerradas como pequeñas fortificaciones que no aportan a esa construcción de la ciudad. Esta imagen, esa foto, esa sección y esa planta, es del panóptico que planteó el filósofo alemán Jeremy Bantan a finales del siglo XVIII. Se los presento porque eso es un dispositivo arquitectónico que tiene como función controlar a una población carcelaria, ¿cierto? La disposición de los elementos arquitectónicos que construyen este edificio está planteada para generar control. Desde esa garita central yo puedo tener un registro completo de lo que pasa en esa cárcel y digamos que ejerzo cierto poder y cierto control desde los vigilantes hacia los reclusos. Eso se los cuento porque les quería ejemplificar entender el proyecto como dispositivo hace que la disposición de las piezas busquen lograr un plan claro o específico según lo tenga definido, por ejemplo, el arquitecto. Esos tres conceptos que les acabo de enunciar de la estética relacional voy a intentar ejemplificarlos en nueve proyectos de vivienda latinoamericanos y europeos algunos colombianos para mostrar cómo esos conceptos principales de la estética relacional pueden llevarse a la vivienda y nos pueden dar cierto tipo de luces para resolver materialmente o para plantear los proyectos de vivienda colectiva. Vamos a ver el edificio Guayacán de Aviñón que es el primero de la izquierda que está aquí en Medellín es del arquitecto Carlos Pardo y de su oficina obra negra arquitectos. El segundo proyecto es el del pasaje trofeos de una oficina bogotana que ya se separó que se llama el taller DS en Bogotá un edificio que se hizo en Barcelona, España reciente y ha ganado algunos premios del arquitecto Juan Herrero un planteamiento que hizo el arquitecto español Vicente Guayar sobre la ciudad autosuficiente un edificio que propone la construcción de seis manzanas que está pensado para la época post-COVID como respuesta a todos los 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 problemas y todo lo que nos tocó vivir en la pandemia esa municipalidad china convocó a un grupo de arquitectos para plantear viviendas que pudieran hacer que sus habitantes llevaran de mejor manera un futuro confinamiento un edificio que deben conocer ustedes que es la Quinta Monroy de Elementas de Alejandro Aravena en Iquique, Chile un edificio que ha ganado también una serie de premios en España que es la cooperativa a la borda de la cola arquitectos en Barcelona España es un proyecto digamos que el cliente fueron los usuarios que se organizaron buscaron un lote contrataron unos arquitectos y plantearon una vivienda cooperativa con una vida en comunidad muy fuerte al interior del proyecto un edificio que no se planteó que está en Dinamarca en una ciudad que se llama El Evo que se llama Outside que es de Fora Arquitectos ciertos temas de la unidad habitacional de Marsella y otro edificio de Carlos Pardo que tiene una producción de vivienda muy prolija acá en Medellín que se llama el edificio Santa Coloma entonces con estos nueve proyectos voy a intentar mostrarles como esos tres conceptos de la estética relacional entender la obra como una forma abierta activar al que mira y entender el proyecto como dispositivo que modela ciertos comportamientos sociales se pueden ejemplificar si las obras de arte relacionales tienen como fondo construir relaciones nosotros podemos pensar o podemos plantear que el proyecto puede establecer cierto tipo de relaciones lógicamente entre los usuarios pero también por ejemplo con la ciudad como un proyecto habla con la ciudad lo veíamos hoy por la mañana en las exposiciones cierto respondiendo de manera adecuada al contexto siguiendo o continuando con la morfología existente sin querer ser el protagonista y llamar la atención aumentar el ego del arquitecto este proyecto que es el pasaje trofeo del taller de ese en Bogotá establece un diálogo con la ciudad ellos no sé si ven el mouse ahí a la a la izquierda hay unas unas plantas arquitectónicas la que está la que está aquí abajo es la es la del edificio esta oficina de arquitectos compra los lotes y desarrolla proyectos para para diseñar este lote esto está a cinco minutos a pie del centro histórico de Bogotá este lugar todavía hace parte del centro histórico está cerca de la sede de la presidencia de la república y la alcaldía de Bogotá ellos compran el lugar y en vez de tumbar lo que es lo que lo que hacen o hacemos todos los arquitectos muchas veces arrasar con el lote para hacer un edificio imponente ellos conservan la tapia existente de la casa conservan la modulación original de ventanas que tenían la tapia y continúan con la morfología urbana del lugar con esos valores morfológicos que encuentran allá y plantean un edificio que está atrás de esa tapia bajándole la escala a la calle establecer relaciones con la ciudad es es un objetivo lógicamente de un de un dispositivo arquitectónico que quiera ser relacional también es importante establecer esas relaciones de diálogo con la ciudad con el planteamiento del primer piso el planteamiento del primer piso es fundamental para construir una buena ciudad deben haber oído hablar ustedes de los planteamientos de Jane Jacobs hablando de los ojos sobre la calle cierto para construir esa vitalidad urbana que por ejemplo nosotros en Medellín estamos perdiendo es importante que el edificio tenga un planteamiento como este que estamos viendo acá en el edificio Santa Coloma del arquitecto Carlos Pardo donde el primer piso casi que construye una banda de servicios y de comercio hacia la calle y eso digamos que de alguna manera mantiene la vitalidad urbana de la calle la mayor cantidad de tiempo durante el día esa construcción de ciudad es fundamental la relación del proyecto con la calle con el primer piso es vital y es una manera de establecer relaciones entre por ejemplo el proyecto de vivienda y la ciudad tendiendo también el proyecto como un dispositivo que genera relaciones podemos hablar de las relaciones que un edificio de vivienda establece con el mundo con el planeta como puede un edificio de vivienda establecer relaciones con el mundo una manera por ejemplo es generando estrategias de sostenibilidad que ayuden a mitigar el cambio climático que estamos viviendo leía leía anoche antes de acostarme que en Argentina hay una sequía tremenda en estos momentos la producción de trigo se ha visto afectada y que eso como consecuencia hará que en todo el mundo el precio del trigo aumente ¿cierto? incorporar estrategias de sostenibilidad en los proyectos hoy de vivienda o un proyecto un edificio público una pequeña casa unifamiliar es fundamental para establecer esas relaciones de comunicación entre la obra arquitectónica y el mundo esto que les estoy mostrando es el planteamiento de Vicente Guayar en el concurso de la ciudad autosuficiente ¿cierto? él buscaba en este proyecto es un edificio que se repite digamos que en Nueve Manzanas desarrollar un nuevo estándar para los edificios de vivienda en esta era que estamos viviendo que es la post-COVID y lo plantea como un modelo abierto cualquiera lo puede investigar y puede digamos que copiar esas estrategias para aplicarlas en todo el mundo o en el edificio de de vivienda la cooperativa a la borda de la cola arquitectos en España también se aplican estrategias de de sostenibilidad al proyecto y a las viviendas con un objetivo lógicamente pues que hacer una mínima mínima contribución al a los problemas climáticos que estamos enfrentando pero también porque definir unos buenos espacios que tengan buena temperatura en la época del año que se requiera independiente que sea verano o invierno ayuda a que los los usuarios sufran menos vulnerabilidad energética o de servicios cierto las las poblaciones que son más vulnerables que tienen menos ingresos requieren unas viviendas muy bien diseñadas para que los consumos energéticos lógicamente sea menores que una vivienda normal entre mejor esté por plantear la vivienda menos consumos energéticos tendrá el edificio para calentarlo para enfriarlo y eso es fundamental que lo generemos para que nuestros clientes o los habitantes tengan menos vulnerabilidad energética o de servicios entonces ya hemos hablado que el proyecto de vivienda lógicamente debe establecer relaciones con la ciudad puede establecer relaciones también con el mundo pero también y de manera fundamental hay que tener en cuenta que si lo vemos como un dispositivo que tiene dispuestas sus piezas de una manera determinada puede generar también más socialización entre los habitantes eso como se logra en un edificio de vivienda básicamente con el planteamiento de las circulaciones en los edificios que les voy a mostrar este de la izquierda es el edificio Zamboy de Juan Herreros o este que es un proyecto realizado en el taller siempre van a ver distintos tipos de circulación horizontal y vertical la circulación vertical el ascensor y las escaleras pueden tener cierta manera de plantearse para que la disposición arquitectónica de los elementos genere por ejemplo que los vecinos de pisos distintos se conozcan en ambas imágenes ven que por los vacíos que tienen esas circulaciones a conocer viviendo en el cuarto piso por ejemplo a la persona que vive en el piso 2 o a la persona que vive en el piso 5 o 6 cierto esos edificios tienen en común que tienen un sistema de escaleras protegido contra incendios que es una escalera más controlada de uso solamente de emergencias y otra escalera que digamos o que plantean los arquitectos como más de uso diario cierto es la escalera que yo uso si vivo en el segundo piso o si voy a usar un servicio como un bajo del piso cuarto al gimnasio que está en el piso 3 esa disposición de los elementos genera que los estudiantes recorran el proyecto y al recorrer el proyecto empiecen a establecer relaciones sociales y de contacto con otros habitantes fomentando la vida en comunidad el edificio guayacán de aviñón que ven aquí a la a la derecha planteado también por carlos parro aquí en medellín busca generar unas calles en altura él hace un reconocimiento de los valores morfológicos que hay en medellín ustedes saben que nosotros tenemos mucha montaña estas viviendas que están planteadas a la izquierda pertenecen a un barrio a un barrio popular de medellín y en ellas ven como el tema de las escaleras para salvar las pendientes que tienen los lotes empiezan a aparecer como importantes en medellín también es muy importante el valor de la calle como constructora de barrio y de encuentro entre vecinos y él plantea en el edificio guayacán de aviñón unas unas calles en altura que comunican cada dos pisos el proyecto eso hace con el punto fijo puesto en un lugar estratégico que las personas tengan que caminar desde el punto fijo hasta su vivienda y generar ese contacto entre vecinos evitando lo que pasa en la mayoría de los proyectos de vivienda que hay acá que uno suba un ascensor llegue a la puerta del apartamento y entre ahí mismo sin ni siquiera conocer muchas veces al vecino del lado el edificio del taller de ese del arquitecto santiago pradilla y de sebastián serna en bogotá el pasaje trofeos también hace uso de esa de esa disposición de los elementos de la circulación generando unos recorridos largos el lote tiene poco frente y mucho fondo generando unos recorridos largos similares a un pasaje para entrar a todas las viviendas del proyecto cierto este edificio no tiene sistemas de circulación mecánica no tiene ascensores es todo todo con escaleras y recorridos horizontales peatonales y a través de la disposición de la circulación y en todos esos vacíos interiores genera un pasaje que de alguna manera recrea como un pequeño barrio cierto un pasaje comercial son muy típicos en Bogotá y en Medellín generando ese lugar de encuentro entre vecinos Carlos Pardo en otro edificio en el edificio Santa Coloma ese es un tema el tema de las circulaciones es un tema que el arquitecto Carlos ha trabajado mucho a lo largo de su de su carrera profesional también estalla un poco esas circulaciones del edificio regándolas por todo el proyecto y generando una serie de situaciones y permitiendo que ciertas actividades puedan realizarse al interior de los edificios el resumen de esto es que dependiendo de cómo uno plantee las circulaciones del proyecto puede generar un dispositivo arquitectónico que fomente ese contacto entre los habitantes del edificio como se ve en estas dos imágenes o en esta otra del proyecto pasaje trofeo del taller de ese hay circulaciones horizontales que se van regando a lo largo del proyecto pequeños balcones que dan hacia esas circulaciones y hacia pequeños patios de las viviendas que generan esa vida en comunidad y que digamos que de alguna manera potencian esa generación de minibarrios al interior del proyecto de vivienda colectiva también es importante y lógicamente las circulaciones ayudan a generar ese contacto entre vecinos pero hace poco leí en una revista Arquine la opinión de varios arquitectos estaba Juan Herreros estaba uno de los socios de MRDB un estudio español haciendo comentarios o pequeños ensayos sobre la vivienda colectiva y llegaban a la conclusión que hemos hecho vivienda desde la época de la industrialización cierto hemos hecho edificios de vivienda colectiva no es tan importante la densidad no es tan importante la altura pero si debemos entender que de vivienda tienen mucho pero de colectivo tienen poco en el taller de vivienda de quinto semestre le apostamos aquí en la universidad a aumentar esa socialización de los habitantes entendiendo las dinámicas y las necesidades de habitar que tienen que tienen cada usuario para plantear una serie de espacios colectivos al interior del proyecto eso es importante y ahora pues durante la época de confinamiento nos dimos cuenta hay cosas que yo hacía en mi casa y hacía en la vivienda y hay cosas que hacía por fuera en la ciudad yo podía tener mi apartamento iba al gimnasio que quedaba cerca en el barrio una vez establecido el confinamiento no podíamos salir del apartamento o del edificio y yo por ejemplo no podía hacer deporte en la medida que esos espacios colectivos empiecen a aparecer al interior del proyecto y digamos que copen al máximo esas necesidades derivadas del habitar de los usuarios vamos a tener unos proyectos de vivienda más completos y vamos a generar también un dispositivo arquitectónico planteado a través de la ubicación dentro del proyecto de esos espacios colectivos que obliguen a las personas a tener contacto con otros este es uno de los espacios colectivos que plantea el edificio la cooperativa La Borda en Barcelona España un espacio grande donde los vecinos se pueden reunir esto es un edificio que se planteó como una cooperativa de vivienda es decir que todos los habitantes son los socios y las decisiones que se tomen o no dependen de los acuerdos que lleguen entre ellos entonces es muy importante que el edificio tenga ese espacio de socialización grande que se concibe también como un espacio colectivo multifuncional a la izquierda pueden ver unas lavadoras que son colectivas cierto que cualquiera las puede ir a usar y ese espacio se puede prestar para cualquier actividad que sea digamos o que requieran sus usuarios hacer una fiesta una primera comunión una reunión de familiares o un encuentro entre vecinos la cooperativa La Horda también tiene otros espacios colectivos esta es una pequeña guardería que hay en el en el primer nivel un poco caótica pero pero es un espacio que habían definido los vecinos como importante hay hay muchas personas que tienen que salir a trabajar y el cuidado de los hijos siempre es un tema con quien los dejan quien los cuida entonces ellos entre las determinaciones que tomaron como colectivo fue la de tener esa pequeña guardería para poder que las personas que lo requieran dejen sus hijos ahí sin tener que incurrir en más gastos o el edificio de la ciudad autosuficiente Vicente Guayar dispone de unos espacios de grandes dimensiones en altura y en área en el primer piso para tener actividades diversas espacios de co-working de trabajo de venta de 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 servicios y de artículos en su interior muy relacionado con la calle como espacio colectivo importante también al interior del proyecto Le Corbusier en la unidad habitacional de Marsella digamos que nos hace nos hace también un un primer planteamiento de lo que pueden ser los espacios colectivos les muestro estas fotos para mostrarle que él pensaba que ese esa unidad habitacional de Marsella podía ser concebida como un barrio en altura y que por tanto debía tener lugares o espacios o ambientes para que cualquier persona de cualquier edad desde un niño pequeño un adolescente o una persona ya mayor pudiera tener al interior del proyecto de todos los servicios que requirieran también esa vivienda entendida como dispositivo puede potenciar la relación de los habitantes con la ciudad ¿cómo una vivienda puede potenciar la relación de los habitantes con la ciudad? en este caso les voy a mostrar planteamientos de balcones el balcón o el tener un espacio exterior propio como decía Saidi Amuchi en su libro de herramientas para evitar el siglo XXI es fundamental tener un espacio de contacto con el mundo independiente o anexo al espacio privado de la vivienda es fundamental durante la pandemia sí que lo necesitamos y debemos aprender esas lecciones que nos dejó el confinamiento para plantear las viviendas en este proyecto de USAID en Dinamarca que es una readecuación de un edificio de vivienda existente los arquitectos plantean como está en la foto de la izquierda un forro de espacios abiertos exteriores para las viviendas que forran la estructura existente y que permiten que de alguna manera alguna actividad de las que se realiza al interior de la vivienda y que la persona requiera pueda desarrollarse en esos balcones eso permite que los habitantes de las viviendas puedan digamos que cambiar de ambiente sacar una actividad adentro para afuera cuando lo requieran pero también permiten que se relacionen con la ciudad para relacionar a los habitantes con el con el mundo este y con la ciudad este esta sección de esa ciudad autosuficiente Vicente Guayá nos ilustra también como la vivienda puede tener unos espacios centrales y en la medida que sea posible si posee dos fachadas tener espacios exteriores en los dos extremos para permitir que algunas actividades del habitar se puedan realizar también en espacios semiabiertos pero con mayor contacto hacia el mundo exterior el edificio de Juan Herreras también plantea unos espacios colectivos muy interesantes este que está aquí abajo es una la terraza de un solo apartamento esa terraza digamos que tiene relación hacia el interior del proyecto tiene también relación hacia la ciudad con el espacio exterior y tiene también relación con las circulaciones interiores del proyecto mostrándonos una manera también distinta de generar esos espacios de interacción entre los habitantes y de los habitantes con la ciudad el edificio pasaje trofeo del taller de ese en Bogotá dispone arquitectónicamente de una serie de vacíos interiores que se van repitiendo a lo largo de la planta y que pertenecen a algunos apartamentos también tienen relación directa con las circulaciones públicas del edificio pero genera también una suerte de patios o espacios exteriores en los que siempre hay contacto con la naturaleza y se permite que alguna actividad del interior pueda realizarse en ese espacio eso eso que les acaba de mostrar cierra como ese paquete de cómo un edificio puede empezar a generar relaciones entre sus habitantes con las circulaciones con la disposición de los espacios colectivos con la ciudad a través de la construcción del primer piso esos balcones que permiten que uno interactúe también desde un piso alto con la calle y con el mundo a través de estrategias de sostenibilidad aplicadas en el proyecto la estética relacional nos presenta también la posibilidad de tener el edificio de tener o entender la obra artística como una obra abierta inacabada en proceso eso lo podemos ver en el edificio Quinta Monroy de Alejandro Aravena es un edificio que se plantea como un primer desarrollo de una vivienda en donde cualquier vivienda puede crecer la de arriba hacia el lado o la del primer piso también bajo la loza de la del segundo piso ¿cierto? es fundamental que los arquitectos nos despojemos un poco del ego y entendamos que el usuario final que es el que paga su vivienda el que compra un apartamento el que compra un piso el que compra una casa es el que debe terminar de hacer las definiciones permitir que el usuario actúe sobre la arquitectura es establecer una arquitectura relacional en donde el usuario ya no es un simplemente habitante de la casa sino que es un actor activo que puede tomar definición en el planteamiento de su vivienda la cooperativa la aborda también con unas estrategias sencillas de concentración de servicios permite que haya distintas configuraciones en el tamaño de la vivienda y que los usuarios a partir de las necesidades y de sus hábitos definan cuál puede ser la la configuración espacial que más les convenga al interior de las viviendas ¿cierto? eso produce lógicamente que la gente se sienta más a gusto en su casa que la gente entienda que la casa está hecha más a su medida y hacer los partícipes del proceso es fundamental para establecer esas relaciones de apropio con el lugar con la vivienda y con el edificio Alejandro Aravena también lo plantea en su en su obra y que tal vez la intervención del usuario aquí es más limitada pero simplemente con con dejar el edificio inacabado permite a los usuarios a los habitantes volcar todos sus gustos en el interior de la vivienda y también definir esa parte exterior de la vivienda que amplía cómo quieren que se vea qué colores usa y qué materiales utiliza otro tema que veíamos de la estética relacional era activar al que mira activar al que mira al espectador en la en la estética relacional para nosotros en la en la arquitectura debe ser activar al que habita activar al usuario activar al habitante permitir que los usuarios tomen decisiones de cómo se usa el edificio que dispongan un uso o un destino final para esos espacios colectivos que el arquitecto por ejemplo proponga unos espacios abiertos y que sean los habitantes los que definan nos sirve más un gimnasio queremos un salón social una pequeña lavandería o una guardería o un espacio de juego permite que esos usuarios empiecen a tomar decisiones sobre su proyecto permitir que los usuarios tomen decisiones sobre el proyecto eso debe ser una característica importante de una arquitectura que busque ser relacional y que busque una mayor apropiación de los usuarios al proyecto para ir cerrando ya a manera de conclusión les voy a presentar los principios que utilizamos en el taller de vivienda colectiva esos son tal vez los más importantes pero son los siguientes construir ciudad a través del primer piso siempre vitalizando la calle fomentando la relación con el contexto y la respuesta morfológica del edificio hacia su lugar donde se implanta ¿cierto? entendiendo la importancia de la vivienda como el principal material que hace la ciudad de la calidad de las viviendas y particularmente del edificio de vivienda y particularmente de su primer piso dependerá en gran medida la calidad de la calle y por ende de la ciudad lo segundo es fomentar las relaciones sociales y los encuentros entre los habitantes por medio de un planteamiento cuidadoso de las circulaciones horizontales y verticales del proyecto buscando generar con ese planteamiento distintas escalas de socialización tercero potenciar las actividades compartidas y comunitarias planteando espacios comunes al interior del edificio acorde a la necesidad de los habitantes la cuarta es entender el proyecto como un pequeño barrio o un pequeño vecindario en donde los habitantes tengan cubiertas la mayor actividad la mayor cantidad de actividades posibles habrá unas cosas que yo puedo tener en mi vivienda actividades para dormir pero habrá otras actividades que puedan ser colectivas y que se puedan compartir entre distintos grupos de cohabitación entender el proyecto como una obra el proceso que no finaliza cuando se entrega la casa o cuando se entrega el edificio cuando se entrega el apartamento sino entender también que los habitantes seguirán modificando esa vivienda y dotando de nuevos significados en la medida que empiezan a habitar el sexto es entender la diversidad social y que hoy en el siglo XXI hay distintas agrupaciones de convivencia la familia nuclear digamos que es un recuerdo ya ahora hay distintos grupos de cohabitación que deben implicar en el planteamiento de los edificios de vivienda una variedad de tipologías para responder esa diversidad de usuarios o también mediante estrategias de hacer viviendas que sean más altamente modificables en su interior o que permitan algún crecimiento futuro el séptimo potenciar la intervención del usuario en la definición de las tipologías es decir que el habitante sea partícipe del proceso de diseño de su vivienda que pueda tomar determinaciones acorde a las necesidades que cada uno tiene o planteando viviendas flexibles adaptables que tengan espacios con una máxima versatilidad funcional para albergar o responder a la gran cantidad de modos de vida y diversas maneras de habitar que vemos hoy en el taller hay una máxima que es una casa es decir una tipología de vivienda puede ser muchas casas todos los proyectos que se planteen al interior del curso deben incorporar la mayor cantidad de estrategias de sostenibilidad haciendo aportes mínimos lógicamente pero teniendo conciencia de la gran crisis medioambiental que estamos viviendo el clima que tenemos aquí en nuestro en nuestro continente digamos que es un clima bastante bueno en Colombia digamos que tenemos épocas de lluvias pero no tenemos épocas de calor extremo de frío extremo eso nos permite o nos obliga a nosotros como arquitectos pensar en que todas las viviendas tengan un espacio exterior propio esos pequeños balcones esas pequeñas terrazas esos pequeños patios que en lo posible alberguen algo de naturaleza en su interior y que nos permita por las dimensiones con las que se plantean que algunas actividades que se realicen al interior de la vivienda se puedan hacer en ese espacio exterior y es fundamental como último punto que los arquitectos tengamos un dominio de todo el proceso de formulación de un proyecto de vivienda del proceso de gerencia del proceso de construcción del proceso de venta para volvernos un actor más activo no sé cómo serán las cosas en argentina pero aquí el arquitecto digamos que ha perdido voz y voto en muchos de los temas un gerente de proyectos tiene mucha más capacidad de decisión que el arquitecto proyectista y los temas económicos de rentabilidad de porcentaje de las circulaciones sobre metros cuadrados si tuviéramos muchas más herramientas más allá del diseño y la simple concepción del espacio y la estética del edificio sino más conocimiento en esos temas gerenciales de construcción de estructuración del proyecto tendríamos mucho más voz y eso permitiría que todos los proyectos de vivienda no fueran iguales y de alguna manera más sencilla ir incorporando todos esos temas de los que les he estado hablando eso sería todo si tienen alguna duda voy a prender la cámara y mil gracias por haberme escuchado creo que creo que un buen resumen de la charla es que no les he dicho nada nuevo realmente todo lo de la vivienda creo yo que está escrito pero recordarlo es una labor que debemos hacer todo porque hay temas como les mostraba con la unidad de habitación de Marsella hay temas que se nos van no olvidando los vamos dejando de los vamos pasando y se van quedando atrás y vamos haciendo la misma vivienda la misma vivienda la misma vivienda que es por ejemplo lo que nos pasa aquí en Medellín viviendas encerradas entre muros y entre mallas que no construyen ciudad y viviendas que no responden a las necesidades reales que tienen los habitantes de hoy gracias muchísimas gracias a ti de tocar los gonzález bueno abrimos un espacio para preguntas claves para luego continuar con los otros temas carlos fantástico decálogo mil gracias no creas no es que todo esto se sepa lo que pasa es que probablemente no se tiene en cuenta no entiendo yo a veces por qué pero a veces no se tiene en cuenta sobre el tema 10 a mí me parece fundamental lo que mencionas de que el arquitecto vaya mucho más allá de ser un diseñador porque la realidad que comentas es clarísima ya los arquitectos no incidimos casi en ninguna decisión del proyecto salvo en algunas ocasiones cuando los arquitectos seamos los dueños completos del paquete es decir seamos los dueños del lote y seamos dueños de toda la estructura financiera yo decía mucho Bolivariana cuando estaba allá que esto se debería enseñar en la facultad de arquitectura debería ser tema recurrente en la facultad de arquitectura porque cuando los estudiantes están a puertas de salir de graduarse y entrar a la vida profesional no tiene la más remota idea de lo que sucede con eso y eso creo que redunda en la realidad de los proyectos y es muy complicado es muy complicado eso eso que dice Jaime es muy importante particularmente de las dos oficinas colombianas de las que mostré proyectos de obra negra y del taller de ese en Bogotá han tenido una buena producción de vivienda porque ellos mismos lógicamente no solo no solo los arquitectos sino con un equipo más amplio se han dedicado a la promoción de sus proyectos obra negra en cabeza de Carlos Pardo tiene un departamento de diseño el otro socio es el encargado de construcción y hay otro socio que es el encargado de las ventas ¿cierto? eso les permite hacer el paquete completo generar proyectos con mucha rentabilidad ellos no se gastan un peso en publicidad no promocionan nunca el proyecto en una revista en redes sociales ya se ha vuelto como un voz a voz por la calidad que tienen las viviendas esos proyectos digamos que cuando empieza el edificio están vendidos pero es precisamente porque Carlos ha tenido gran voz y voto en esas decisiones o en el caso del pasado de Profeos en Bogotá estos dos chicos jóvenes también armaron un paquete se asociaron con un gerente y entre todos lograron sacar el proyecto pero eso es porque ellos entienden la globalidad del negocio todo el proyecto completo todo lo que implica hacer una vivienda venderla que no se pueden pasar de unos costos si el arquitecto entiende eso es capaz de argumentar por qué una cosa se puede hacer así o por qué la podemos hacer de otra manera probablemente nunca se haya hecho así pero si no tiene implicaciones financieras o de riesgo para el proyecto podemos encontrar nuevas alternativas distintas a lo que estamos viendo comúnmente si ese es un tema de estructuración de proyectos y eso es absolutamente fundamental absolutamente fundamental que exista Carlos yo bueno muchísimas gracias realmente es mucho más de lo que esperaba aunque aunque pareciera que que son cosas obvias el punteo final que hiciste realmente es impecable obviamente acabo de hacer captura de pantalla y yo ahora les comparto la presentación que la puedo mandar a Florentino bien perfecto yo digo un poco ponerlo en contexto de lo que ocurre en mi ciudad acá en Córdoba esa oportunidad que vos mencionas que hemos perdido los arquitectos también la hemos perdido le hemos perdido muchísimo y por ahí digo y esto lo que voy a comentar es como que me genera esperanza en lo pedagógico en uno de los pocos ámbitos en el que no lo perdimos es en la escala pequeña o sea digo esos inversores que pueden hacer como con mucho esfuerzo o juntando actores más bien pequeños hacer una intervención de 10 15 departamentos en esa estructura el arquitecto cumple un rol que excede por ahí lo proyectual y es por una cuestión directamente económica o sea no hay recursos para pagar todo el aparato necesario que por ahí los desarrollistas más grandes tienen y es en ese lugar donde hay como una especie de posibilidad de entrar y de cambiar algunas ideas pero paradójicamente es el lugar donde menos recursos hay o sea digo esos emprendimientos siempre están como muy limitados muy ajustados cuando arrancan esos emprendedores normalmente no tienen toda la plata y luego cuando van creciendo se van olvidando de esos roles pero digo yo un poco conectando esto con lo pedagógico me parece que el valor fundamental es como hacer de la creatividad proyectual digo ese valor potencial que después va a permitirnos en el medio poder encajar y ahí la pregunta es ¿cómo es con tus estudiantes? ¿cuáles son digo de toda esa lista de elementos que nos contaste al final los que más les cuestan los que más difíciles son un poco entrelazar o definir ¿no? Bueno esa es la pregunta del millón es una pregunta dura ¿qué es lo que buscamos aquí con la estructura curricular que tenemos este taller 5 digamos que está en la mitad de la carrera son 10 semestres el décimo es práctica hacen talleres hasta noveno esto está en quinto semestre los estudiantes ya han tenido un ejercicio de vivienda en tercer semestre digamos que ya conocen las medidas del habitar todos los requerimientos de cada espacio de la vivienda aquí lo que hacemos es que a los estudiantes les hacemos un ejercicio como al revés metodológicamente hacemos lo siguiente les mostramos ejemplos de vivienda se les se les hace unas charlas teóricas al igual que hacen ustedes donde se muestran los puntos que son importantes para nosotros que son estos que les acabo de mostrar ellos hacen un análisis de un estudio de caso de proyectos que sirven de ejemplo a eso que les acabo a mostrar más o menos más o menos lo mismo entienden cómo la disposición de las piezas de una escalera yo puedo tener un punto fijo 100% funcional que el ascensor y de la escalera llegue y habrá dos puerticas de apartamentos y ahí eso está bien resuelto ¿cierto? pero se les hace énfasis en que dependiendo de la distribución de los elementos las personas se van a comportar distintos ¿cierto? si yo tengo el ascensor aquí la escalera por acá y tengo un corredor largo con viviendas mirando hacia la calle las personas van a tener que hacer un recorrido para llegar a su vivienda ¿cierto? a través de ejercicios corticos de configuración de seis viviendas en determinado lote y la disposición de los puntos fijos ellos van entendiendo que esas piezas según su disposición generan comportamientos distintos a nivel como general de la agrupación y luego se hace un ejercicio que es solamente de tipología vamos a coger cinco temas contemporáneos que las viviendas sean flexibles que sean adaptables que haya un espacio exterior propio que haya un espacio de crecimiento o que haya una vivienda productiva y ellos van aprendiendo rápidamente a plantear unidades de habitación que tienen incorporados uno o dos temas de eso ¿cierto? cuando ya tienen todo ese bagaje en eso nos gastamos más o menos dos meses del semestre cuando ya tienen todo ese bagaje les entregamos un lote en un lugar que ya han trabajado en otro semestre que ya conocen que ya lo tienen analizado y rápidamente los muchachos hacen un anteproyecto son edificios de vivienda pequeños pues lógicamente están en quinto semestre nosotros trabajamos por directriz institucional de la facultad hasta quinto semestre que ahí se cierra el ciclo básico solo en lugares de consolidación en barrios que ya tienen una morfología definida muy definida los paramentos sus manzanas entonces trabajamos en lugares que sean de interpretación rápida para que ellos puedan armar un proyecto que responde a todas estas temáticas que estamos haciendo esa es más o menos la metodología que se hace y luego ya en el último mes hay definiciones técnicas de instalaciones de estructura de materialidad pero esa es más o menos la estructura que tenemos en el curso muchísimas muchísimas gracias clarísimo tremendo aporte realmente nos extendimos un poco más de lo pensado Florentino bien perfecto en función del del tiempo bueno a ver Marcelo ha levantado la mano pero no crecía que se postergue más para dar lugar a las exposiciones bien el marco teórico bien cortito entonces bueno la exposición del arquitecto Mario Sainas está prevista para el 1930 ahí tenemos que son tres horas de experiencia con México y quiero cumplir el tiempo adelante Marcelo bien no no cortito nada más agradecerte Carlos la presentación la verdad que es un tema que a mí particularmente me apasiona la vivienda yo he trabajado mucho tiempo en un cooperativo de vivienda pero yo creo que hay un momento que bueno recién Manuel mencionó Córdoba hay un momento me hizo recordar porque realmente como vos bien dijiste hay una serie de cosas que ya son como supuestamente sabidas pero que que se nos olvidan bueno Jaime también decía que como que no están digamos y en realidad muchos de los proyectos que mostraste la forma que lo explicaste y el instado al final me hizo recordar proyectos que excelentes proyectos acá en Córdoba de estudios muy importantes que ya no se ven digamos o sea no se ven de la misma manera se ha perdido o sea proyectos de Coxa del arquitecto Rampula por ejemplo hay un edificio curvo digamos sobre una patronal que se sube a través de una escalera que genera todo ese una circulación digamos perimetral o sea perimetral digamos hacia una orientación que va distribuyendo a todos los edificios o sea a todos los departamentos o sea había toda una relación ahí entre la gente que lo habitaba edificios mismos de todo día que construían ciudad también muchos de los edificios de él con esos espacios intermedios digamos con las plantas bajas también generosas me parece que hay muchas de esas cosas de esos espacios de relación justamente que no se ven muchas veces en los edificios nuevos digamos que vemos acá en la ciudad que se han perdido y volver a verlos volver a recordar todo eso la verdad que emociona dar ganas de seguir en el tema pero es cierto que esto también tiene que ver con estas cuestiones del último punto que vos tocaste que creo que es fundamental también que lo destacaron todos Jaime también Manuel también el tema de que el proyectista ha perdido digamos esa posibilidad y justamente me acuerdo de Rampula que era un arquitecto muy importante acá que trabajó con los COPSA un estudio muy importante que la importancia que le da el valor del trabajo del proyectista que es muy importante digamos en todo ese proceso bueno esa reflexión nada más y agradecerte fundamentalmente gracias a ustedes por escucharme y agradecerte Gracias.